Intentando filtrar para Cantero, Dani Gómez le devuelve el balón, Cantero otra vez para Dani Gómez, está Morales, niquelada para Morales, ¡goool! Le ha dado la vuelta, otra vez a un marcador adverso, el equipo de Javi Calleja, que no ha sabido defender, y el Levante... El hueco para Radoia, el envío largo de Radoia buscando la velocidad de Roger, está Roger, se la pone a Morales en el área, ¡qué bien Morales! El centro, ¡atrás! ¡Gol! 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 ¡Gol de Melero! Ha marcado el empate a un Levante en una extraordinaria acción de ataque del equipo de Paco López, que acaba resolviendo de maravilla Gonzalo Melero, ¡ojo al pase de Morales! No cometer errores y con alguna que otra dificultad para la salida de balón con ese toque que se acaba llevando Morales detrás, el error de izquierdo Morales... ¡Gol! 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 De Morales a los 34 segundos. Decíamos, valiente levante la presión. Vicente Esquerdo, que no puede sacar ese balón. Envío de Rubén Bezo. mete una buena pelota para Morales, Morales, que pone el set atrás, peligro, peligro, golazo, golazo a Belero, goooool, 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 del Levante, así se reacciona, a un gol en contra, balón profundo, balón para Morales, el comandante llega a la línea de fondo. A eso, porque si no, el Levante se iba a tirar, cuidado. ¡Morales, goooool, 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 Morales, el comandante para el tanto del empate, el Barça que era líder, pero le han metido dos, el Barça se ha vuelto a desplomar, y el Levante, equipo que compite, equipo con talento, Morales. El genio de este equipo, ha vuelto a frotar la lámpara. Se la lleva Rochina, hablando de hostilidades, aquí va Dani Gómez, le quedó la pelota ahí en la bota, Roger habla derecha para De Frutos, que le puede pegar, va De Frutos. El tercero del Levante, que cuando pone el pie al acelerador, marca el tercero, marca de Frutos, Levante 3, quiere cerrarlo, Getafe 0. Abriendo la pelota, Malsa para Miramón. Recibe el lateral del Levante, entrega Miramón. Jugando Gonzalo Melero, de nuevo con Miramón, se defiende el Madrid, con uno menos, Miramón, buen centro, segundo palo, remata Morales, golazo. Gol de Levante, gol de Morales, que golazo, que golazo del comandante, como la ha enganchado a centro de Miramón, a bote pronto. Le tiene tomada la medida al Madrid, le marca casi siempre que juega contra el equipo blanco. Y no es el primer golazo que mete Morales, que empata el partido. Le leyó las intenciones de Maravilla a Gonzalo Guedes, aunque ha vuelto a recuperar para el Levante Melero. Campaña por dentro, Miramón, toca, Morales, tona de disparo, recorta Morales, ¡qué golazo! ¡qué golazo! ¡qué golazo! ¡qué golazo! ¡qué golazo! ¡golazo de Morales! ¡qué golazo de Morales! ¡qué forma de arrancar la temporada José Luis Morales! Recibió, encaró, recortó, dejó sentado a su marcador y el zapatazo a la escuadra, inalcanzable para Chaume Domènech. Peligroso, bien rechazado por parte del entramado defensivo béntico y ahora interviene Jorge de Frutos para colgarla al segundo palo. Golpeo de cabeza atrás. ¡qué golazo! ¡madre mía! Gol, 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 gol. Gol del Levante, gol de José Luis Morales, el comandante. ¡qué golazo acaba de conseguir en el minuto 22 para poner el 2 a 1! Cazó ese valor, lo puso en la escuadra, imposible para Joel Robles. Juega el Levante que intenta sacar fuerzas de flaqueza con De Frutos Situación parecía que controlada por el par de Rubén Duarte Pero aceleró que Refris tiene De Frutos para llegar Podría ser bueno, Morales, gol 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 Golazo del Levante Golazo de Morales Otra vez fiel a su estilo del Levante Acción de fe de De Frutos Acción de creérselo de De Frutos Que le ha discutido de qué manera ese balón a Rubén Duarte Cuando lo tenía ganado el lateral Ahí lo vamos a ver Y después ha llegado el magnífico centro Ahí tiene ya la ventaja, pero me la llevo Másvil Más nawet 25 años Cualquier Tent